Vamos a bailar tema nuevo, un tema sabroso dedicado a la gente de Los Ángeles Califas Esto para bailar señores es el famoso Rafa y el famoso Charmín Esto se llama así señor el llanto de los órganos, la ley 7 Todo mundo agarrá pareja Vamos a empezar a bailar sabroso La ley 7 Volvamos y volvamos, en las nubes andamos Cementerio se me representamos, gran familia mexicana Contigo estamos, sabor Oye como suena, canto de los órganos, la ley 7 Vamos iniciando San Pedrito, Atlisco presente, gran familia Esto va iniciando ya Sabor Oye como dice Suave, suave, suave Cumbia para bailar bonito Oye como dice Oye como dice Toda la gente de Filmaciones Mocho Que nos acompaña El famoso Mocho Mi, mi, mi Toda la gran familia Todos los cementerios Ya presentes Máines de Feria Anual Fíjate 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 El primero con la voz de puno Para toda la gran familia Todos los cementerios Ya presentes Fíjate Si señor ¡Duelo el Taborcito! ¡Duelo el Taborcito! ¡Voy bienvenido a mi barrio! ¡Voy con mi vida loca! ¡BFM! ¡Ya roban el chicharín! ¡El famoso Coraje! ¡Ludy Chau y Tegolote! ¡Pocodrilo! ¡Aguinaldo C13! ¡Aguinaldo Camacho! ¡El famoso Memenaz y el Chango! ¡Lorial Suaves! ¡Tenky Sintes! ¡Cuidado Mascamoche! ¡El famoso Chino Nero! ¡El famoso Brayos! ¡Toda la B! ¡Toda la B16! ¡Toda mi vida loca! ¡Todo el barrio! ¡BFM! ¡Voy! ¡El maldito barrio! ¡BFM! ¡Vamos Iniciando Sabroso! ¡Vamos y estaremos! ¡Siempre maldito y siempre niños! ¡Rifaremos! ¡Corri Rana! ¡Noche la Banda! ¡El rano Vite de Brija Vaca! ¡La Fala Jumbia! ¡Cuatro Amorelos! ¡La Fala! ¡Cuatro Amorelos! ¡Todos los Cementerios! ¡Cementerios! ¡La Familia Mexicana! ¡Barrio 16! ¡Vale! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!